Hola y Selakoders, seguramente añorarás tener tus tonos de llamada favoritos de los Vengadores Infinity War que es una banda sonora que me encanta, quizás ACDC, quizás tu canción favorita de Aitana del teléfono, no lo sé Bueno, el caso es que poner tonos de llamada en el iPhone no es tan trivial como debería ser Sin embargo, os voy a enseñar un truquito para instalar tonos de llamada en el iPhone Cualquiera, necesitáis dos herramientas, una Telegram para descargar tonos de llamada y tal Y otra, E-Mazing, para instalarlo de forma gratuita, es una herramienta que ahora veréis Tiene un montón de cosas súper chulas y es gratis, os dejo el link en la descripción Ponemos la intro y vemos el tutorial para personalizar los tonos de llamada a Tutiplenia, vamos a verlo Bueno, pues lo primero que necesitamos es tener E-Mazing, es una herramienta que os dejo el link en la descripción para que la descarguéis Yo ya la tengo instalada Vale, ya para empezar me está diciendo todo lo que podemos hacer de forma gratuita Yo tengo la versión free, vale, y lo que os voy a enseñar lo podemos hacer con ella y es una maravilla Ya de entrada va a sincronizar mi smartphone directamente por wifi, sin necesidad de ningún tipo de cables Así que esto es maravilloso, lo voy a dejar por aquí y no lo voy a tocar Bueno, como veis por aquí nos encontramos que de forma gratuita podemos hacer copias de seguridad Podemos instalar tonos de llamada, hacer diagnóstico de batería, esto es muy chulo también Bueno, E-Mazing es una herramienta súper potente que permite sincronizar archivos y hacer un montón de cosas con iOS y el ordenador Está para Windows y para Mac Además hay una cosa que me encanta y es que nos permite ver un montón de cosas Por ejemplo, el estado de la batería del smartphone Como veis lo tengo ahí, lo tengo conectado por cable y esto es una de las cosas que más me gustan Por ejemplo, vamos a ver diagnóstico de batería Bueno, pues aquí podemos ver todos los inputs, mi batería está en 97% de salud, lo tengo yo creo que bastante bien cuidado Y aquí podéis ver todos los parámetros de la batería Entre otras muchas cosas, como por ejemplo instalar un tono de llamada Que es tan sencillo como que yo por ejemplo en este caso tengo un tono de llamada instalado en el iPhone Lo voy a exportar al Mac, selecciono la ubicación, en este caso lo voy a dejar al escritorio Perfecto, y aquí lo tengo, este tono de llamada es el que yo tengo en el iPhone Y ahora he descargado, exportado también en el Mac Tan sencillo como que si yo quiero añadir un tono de llamada Cojo, arrastro y de esta manera suelto y por drag and drop Voy a poder instalar rapidísimamente e inalámbricamente cualquier tono de llamada en el iPhone Ahora los tonos de llamada no tienen por qué tener limitación de 30 segundos, vale Podéis poner una canción completa de 5 minutos que va a sonar como tono de llamada Bueno, pero de dónde descargamos los ringtones Yo para ello me voy a ir a Telegram Telegram es una herramienta chulísima, vale En este caso tenemos que irnos a la versión web Web.telegram.org Esta es la URL Bueno, iniciéis sesión en vuestra cuenta de Telegram Telegram es como un WhatsApp, ya lo deberíais de conocer Nosotros tenemos nuestra... estamos en Telegram por supuesto Si queréis seguir todo lo que hacemos Y cuando hay algo importante lo compartimos directamente por Telegram Pues lo podéis seguir que tenéis el link en la descripción Bien, desde Telegram hay un bot que es muy chulo que se llama VKM Tenéis que poner... buscar en el buscador Telegram Arroba VKM guión bajo boot Y os vais directamente a este boot Vale, bien, este boot es una herramienta que permite descargar audios de internet Es súper sencilla de utilizar En este caso vamos a poner barra song Y le damos al enter Y aquí nos pregunta qué quieres descargar Y le vamos a poner Ringtone Game of Thrones Esto vale para descargar, como os digo, cualquier audio de internet En este caso vamos a descargar Algo que ha hecho un fan Que es un mix, ¿vale? De Juego de Tronos Un poquito maquinero y tal Bueno, simplemente le damos al número 2 Nos aparecen varias propuestas Seleccionamos el número que sea Y se descarga el archivo Bien, simplemente tenemos que tocar en el nombre Y vamos a descargar este archivo La carpeta de descargas Como estáis viendo Esto al menos desde la aplicación que tengo yo En el Mac no lo permite hacer Tenemos que irnos a la web Para descargar archivos Es un poco raruna la aplicación de Telegram Para el Mac por lo menos Porque el iPhone puedes extraerlos Y los metes en iCloud o donde tú quieras Pero desde el Mac tenemos que hacerlo desde la web Punto muy importante, ¿vale? Como veis ya tenemos por aquí el audio Y nada, como os decía antes Por Dach and Drop lo cogemos Y lo arrastramos directamente aquí Y ya lo vamos a tener disponible en nuestro smartphone Así que nos vamos al smartphone Nos vamos a ajustes Nos vamos a sonidos y vibraciones Y desde aquí en tono de llamada Yo ya lo tengo configurado Pero veis que aparecen los dos mismos que tengo En Amazing, ¿vale? El ACDC y Godmix Esto luego tenemos los típicos tonos de llamada Tenemos los clásicos y tal Y si queréis meter una canción O un ringtone concreto Bueno, pues desde aquí simplemente lo seleccionáis Vale, y ya está Y de esta manera tan sencilla Vais a poder instalar tonos de llamada En vuestro iPhone Súper fácil, súper rápido Completamente gratis Y sin límites Conforme van pasando las versiones Apple nos lo pone un poquito más sencillo Y aunque todavía no es tan trivial Como coger una canción de Spotify O de Apple Music Y ponerla como tono de llamada Al menos de una forma súper sencilla Como veis Podemos instalar un ringtone Pues de una forma Insultantemente fácil Y esto ha sido todo queridos Isona Coders Espero que os sirvan estos truquitos Y nos vemos mañana Con un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!